El 19 de fútbol, el 19 de fútbol en el lugar de Río Canalejo Torneo de Cañón Alejo Hoy domingo 26 de septiembre 2021 Torneo de Cañón Alejo Torneo de Cañón Alejo Fútbol, el 19 de fútbol en el pasión que llevaba al marco, se salvan. Un lugar peligroso acá, en el torneo de Cayo de Alejo, hoy domingo, 27 de septiembre del 21. Están las luchadas, pues. Si lo ve Ciri TV, si lo ve Ciri TV por YouTube y si lo ve Ciri TV, bastante viento la bandera de Ciri TV, la bandera de Cali en Ciri TV se mueve, otra gente allá, al marco, a ver, aroma de voz para los azules, es claro que pasó. Marco. Gracias. 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 Gracias.